y vamos a empezar por los primer en esta esquinita por aquí por si lo muestro esta es mi canastica de primer aquí tengo la mayoría de primer en crema tengo uno que dos allá arriba pero son en tubo pero estos son los que son así en barra vamos a empezar con este este es el famoso money stack chaffin relief power gel este se supone que es el dupe del smash ball me gusta mucho porque como que sella los poros cubre los poros y esto es una crema ingredientes principal es el mismo que está en este primer así es que si tú no puedes a encontrar este primer esta crema es la misma cosa con la diferencia de que este cuesta como siete dólares y este primer cuesta un poquito más caro pero en el mismo ingrediente ok esa es la money stack smoothing care vamos a seguir con el mismo es más esto yo lo tengo en sample tengo como 4 o 5 samples yo no soy muy fanática de ese no me gusta mucho porque me resbala porque como que es a es un poquito como le diría es como silicón silicoso pero sella los poros ok esto no ayuda con controlar la grasa pero si ayuda a sellar los poros y no es que lo use mucho pero tengo ese sample ahí para cuando quiero maquillaje de ocasiones especiales que solamente voy a durar dos horas o tres horas con el maquillaje que no me importa si la grasa vaya a pasar el maquillaje o no pero no es mi favorito otro que tengo aquí es este sí es uno de mis favoritos por su nombre de la gente de doctor brown ustedes saben que esa marca esa marca a mí en particularmente me encanta y lo tengo ensay grande que está allá arriba este es un sample que me llegó una y si va y es muy bueno muy bueno ese por ese porno este es uno de mis primer favoritos de todos los tiempos de la número 7 beautiful matte makeup base este me controla bastante la grasa y éste lo compré en target ese es uno de mis favoritos de todos los tiempos beautiful matte de número 7 otro primer que tengo aquí es el nano blur esto es más que todo un hidratante que te neutraliza un poco en los poros o sea te sella un poco los poros pero no es que me hace nada no es que me sella el más no es que me ayuda con la longitud de vida de la base ni nada de eso así es que ese me llegó en una influencer box así no creo que lo vaya a comprar no me gusta lo estoy utilizando hasta que se acabe pero no veo que le hizo nada a mí a mi rostro otro que tengo aquí es essence que se lo compré en canada cuando fui a mi viaje recién y si me encantó si me encantó de la marca essence es barato 4 99 dice que te ayuda a controlar la grasa y me gusta porque es como un gel es como un gel y no es matifica o sea ya y yo lo siento como taqui no es nada silicoso ni nada de eso me gusta muchísimo es de essence otro que tengo por aquí es el step one de la gente de make of forever esto es muy bueno lo único que es un poco caro igual en ocasiones especiales me pongo me lo pongo en la zona t y me prolonga la longitudidad y también me prolonga el que no me salga tanto la grasa tan rápido es un poquito silicoso pero secas rápido ya seca como a amate ese step one de la gente de make of forever eso sí es bueno lo compraría en sample así otra vez no es agrande porque es muy cariñoso este es de beca este se llama ever mate por los primer perfecto este lo cogí 100 puntos 100 por point de sephora me gusta me gusta si lo compraría ensay grande tendría que verificar que tengan una venta de 20 por ciento porque creo que éste cuesta un poquitico caro pero sí sí sella así es más que todo es como la textura de este yo yo diría más o menos que van compitiendo estos dos el de beca es muy bueno me gusta me gusta me gusta me gusta pensaría para comprarlo pero tengo mucho primer aquí foto finish es más por eso me lo regaló mi amiga que es muy bueno igual lo uso en ocasiones especiales sella los poros y tiene esa misma base silicosa del original pero este controla un poquito más la grasa que este no me controla nada de grasa este sí este es más por finis es el moradito si me gusta ese otro que tengo aquí es skin base prepan price of un samba que me mandaron de la gente de más no lo he usado ahí lo tengo voy a tener que tratarlo a ver qué tal porque no sé no sé no sé no sé se me lo mandaron recién así es que no tengo ni idea y este es el por profesional de la gente de benefit no me gusta es muy silicoso si sella los poros pero no me controla la grasa si es que no creo que vaya a comprar el salio original y este es un súper mate antes ya se lo vi por un vídeo de un youtuber peruana que yo veo y él recomendó esto porque lo usan mucho los los drag queen y la persona que hacen performance en teatro y eso y dice que eso es muy bueno para controlar la grasa si la usé si me gusta pero tengo que tener cuidado solamente usaron la zona t porque como que la cara se me ve cakey con eso y es es muy caro no lo recomiendo por el precio o sea es que cuando se me acaben no creo que lo vaya a volver a comprar y eso son todos mis primers ya veo que me extendí mucho si lo que voy a hacer es que le voy a agregar lo que tengo aquí arriba y voy a hacerle el otro videito de la base porque me extendí bastante otro primer que me gusta muchísimo es este de smash boat for the finish primer water es muy bueno muy bueno si lo puedes comprar cómpralo porque es muy bueno a mí me encanta este site que es travel porque es muy práctico para viajes otro primer que tengo por aquí arriba es el que le dije que es el site grande de este me encanta ese primer me encanta me encanta el or y el grande tiene pumpa que es más higiénico si es un primer que volvería a comprar si me gusta y si lo recomiendo por no por de doctor brand es para piel combinada y para piel grasosa que otro más primer tengo por ahí arriba ya para allá arriba no tengo más este como no mencionar este está causando sensación en mi vida así es que un plus lo necesitan en su vida y seis dólares seis dólares y que en vida no pueden no pueden quejarse de ese y la leche amanecia que la tengo allá arriba en la nevera que siempre la pongo en la nevera y esos son todos mis primer mi gaveta de primer que yo voy a creo que le voy a enseñar la colección así le voy a hacer enseñar la colección por parte y ya después entonces le haré un vídeo en general de todo lo que lo que tengo en mi colección de maquillaje porque así se me va a ser más fácil y así los vídeos que me van a hacer no tan largo lo que así es que nos vemos en la próxima ahora lo voy a grabar el de la base ese va a ser el próximo vídeo muchas gracias por verme muchas gracias por suscribirte y nos vemos en la próxima bye